Hola familia, ¿qué tal chicos? ¿Cómo lo lleváis? Espero que estéis todos fenomenal. Bueno, como ha venido la primavera, porque ya sabéis que ha llegado la primavera, hemos pensado en el cole mandaros un vídeo para enseñaros una pequeña poesía. Aprenderla entre todos y cuando volvamos al cole, pues la recitaremos. Dice así, la primavera ha venido y al frío asustó. Llamemos al pájaro, a la mariposa y a la flor. Vamos, asomad las cabecitas. Salid, que la primavera ha venido, que ya está aquí. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado vernos y que sepáis que nos acordamos mucho de vosotros. Ojalá que nos veamos muy pronto. Un besazo de parte de todas las profes.